Después de pegar mil camaradas y no quererlo entender he abierto una ventana Después de arrancarme las heridas solo quedan cicatrices solo me queda una vida Después de frenar mi huida ciegas al borde del precipicio he comenzado la briega Después de quemarme la garganta he decidido cantar solo cuando tú te marchas Después con mis propios ojos vi como le pegaba fuego a todo lo que te di Después de despedirme sin nada lanzaste sin avisar una última emboscada Después de darte todo me he quedado sin nada Después de la tormenta siempre llega la calma Después tiene el orgullo después llega la rabia después del mar en calma llegar a marejada Soy un fiero cazador experto remendador de corazones sin rumbo Soy un prostíbulo sin luz un muerto sin nada ando siempre dando tumbos Después de estar más triste que un perro sin amor de caer sumiso como pez de acuario No hay nada más después Después de la ilusión siempre hay un desengaño Vuelvo a tropezar No sé cómo me apaño No hay nada más Después Después Nunca sé cómo acabaré Después Nadie me consigue vencer Después Después Me dicen que soy malo Después Después Dicen que soy el diablo Después Nosotros Vienen promesas falsas Después Después de la caricia, llegan las puñaladas, después de besos dulces, las miradas amargan, con solo una mentira, todo se desquebraja. Siempre voy mejor que ayer, siempre estoy aunque no crees, mejor de lo que parece. Como el tit campeador, seré tu conquistador, desterrado para siempre. Después, nunca sé cómo acabaré, después, nadie me consigue vente. Después, después, me dicen que soy malo, después, después, dicen que soy el diablo. Después, te he pegado mis cámaras, y no te lo entendés, he abierto una ventana. Después, te he arrancado las heridas, y solo quedan cicatrices, solo me queda una vía. Después, te he frenado mi huida ciega, y al borde del precipicio, he comenzando la vieja. Después, te he quemado la garganta, y he decidido cantar, solo cuando tú te lanzas. Después, te he quemado la garganta, y solo quedan cicatrices, solo cuando tú te lanzas. Gracias. 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 Gracias.